¿Qué es el peronismo? Yo quería conversar, o empezar conversando, sobre otra vez el peronismo, porque básicamente quería recuperar ahí una memoria de un momento de la historia argentina en el que se quiebra un régimen sensible, como diría un filósofo francés, pero ahora lo peronizamos para recuperarlo, para intentar hurgar en esa memoria donde sectores populares, marginados, lumpenaje, conecta sus broncas y deseos con la posibilidad de volverse un actor político. Y donde se produce, bueno, ese 17 de octubre, pero donde de manera bastante imprevisible todos esos deseos y esas energías, en algún punto insimuizas, en algún punto inmorales, se anudan después con la fuerza del Estado, cosa que no necesariamente podía haber sido prevista. Y entonces ese pasaje siempre me llamó la atención y me sigue generando la pregunta ¿qué es lo que hay de esas energías insumisas? ¿Qué vive de eso aún en las estructuras del Estado, aún cuando el peronismo es un peronismo de Estado? ¿Hay un peronismo que no es de Estado y hay un peronismo que es de Estado? ¿Hay una ambivalencia ahí que es constitutiva, que está en el ADN? ¿Es pensable el peronismo más allá de esa insumisión? Porque cuando uno escucha a alguien referirse a, bueno, pero esto no es peronismo, esas discusiones de VAR, o el peronismo de Perón, o el verdadero peronismo, siempre me pregunto, sobre todo en los 90 trajeron esa discusión no muy patente, donde muchos no quisieron claramente quedar asociados a esa experiencia, considerada como la gran traición. Pero bueno, me pregunto ahí si es pertinente también pensar en términos de traición, qué es lo que se traicionaría, digamos. No sé cómo lo vieron ustedes. No, solo una tesis de una palabra muy linda del castellano que es parteaguas. Yo diría que el peronismo es un parteaguas de la historia argentina del siglo XX y por lo tanto es un hecho, digamos, ineludible. No, y después la segunda cosa se vincula con, creo yo que el tema fundamental para las ciencias sociales es lo que vos referías como ese anudamiento. Porque uno podría decir que hay distintas miradas del peronismo, unas miradas desde abajo, otras desde arriba, pero precisamente creo que el enigma es cómo se vincula una dinámica que es irreductible al Estado, cuyo símbolo es efectivamente el 17 de octubre, pero no solo eso. Y después una enorme transformación de la estatalidad y de la gubernamentalidad a propósito del peronismo y después del peronismo. Pero me parece que en ese nexo es donde está el verdadero enigma del peronismo. Pensando en primer lugar en la biografía de Perón, en realidad es alguien que se educó dentro del Estado y en el ámbito militar del Estado. Había que suponer que ese tipo de pedagogía militar que provocó una onda huella en el pensamiento de Perón postula en forma muy inmanente, digamos, la idea de un Estado, la bibliografía de un Estado. Pero a través de la teoría de la guerra, que sin duda precisa de guerreros, maquinarias, etc., pero me da la impresión de que lo que llamaríamos los siglos que nos pertenecen como una categoría de los modernos, le iban las guerras más a un Estado. Habría que ver si su educación dentro del molde educativo del Estado, que fue muy importante porque de ahí extrajo toda su literatura discursiva, digamos, todos sus discursos, sus frases, sus cartas, su escritura, la relación con la gente, su idea del compañerismo, en fin, otras tantas, no sé si se digan la formación militar estrictamente, como la de traidores, los leales, etc., que tienen tradiciones politivas más antiguas. Habría que ver si ese tipo de militar, que era un militar intelectual, un militar profesor de historia militar, o sea, era uno como nosotros, que daba clases y que tenía como recurso pedagógico escribir un libro con la clase que daba, de modo que la gente, los alumnos, no tomaran apuntes. Eso lo explica en su libro principal, que es Apuntes de Historia Militar, porque al tomar apuntes se baja la cabeza y se priva del escenario ese, que es la clase de la mirada al centro del que emana el conocimiento. De modo que ahí me parece ver una prefiguración de lo que es el Estado, pero esa es la plaza donde hay un libro escrito previamente y el que hace de médium de ese libro quiere que lo miren, porque lo que está por decirse está escrito, no tiene que tomarse apuntes. El libro mismo se me apunta de Historia Militaria, ya lo tomó él. Entonces, esa construcción de que hay un centro, una plaza pública, o sea, una localización donde una multitud tiene una capacidad auditiva, sentimental, de conciencia y de comprensión, de recibir un conjunto de instrucciones llamadas prédicas, supone un tipo de lazo constructivo, de fórmulas de tipo comunitaria, que no son exactamente el Estado. Entonces, haría dos preguntas. Una, ¿cuándo ese militar que surge dentro de unas instituciones fuertes del Estado? La educación lo es también, pero es más débil en relación al Estado. ¿Quiere sentirse así en relación al Estado? En cambio, el Estado quiere sentirse como un fundamento mayor del Estado, del ejército, la vida militar en general. ¿Cuándo le empezaron a interesar ámbitos populares, la idea de que los gobernantes anteriores no pertenecen a la comprensión del mundo, tal como un ejército moderno tendría que comprenderlo? ¿Cuándo aparece la idea de que los demás militares son más burocráticos que él, que ojea las páginas del mundo y encuentra inspiración en las revoluciones que están ocurriendo y piensa que hay que hacer otra revolución que se parezca y no se parezca a las que están en curso? Así que las niegue y que tome al mismo tiempo muchas cosas de ellas. Entonces, en un momento se produce tal desvío que el ejército pone sanciones. Es decir, es un militar sancionado. Y actuó como militar sancionado prácticamente en los últimos 10 años de su carrera. Sus destinos eran destinos provenientes de castigos militares. El de Mendoza, por ejemplo. Quizás el viaje a Italia fue también una suerte de castigo, aunque le vino bien para estudiar la economía política del fachismo. Y después, cuando está en el Estado, yo diría que el peronismo más interesante está fuera del Estado, que es la resistencia. Que ahí es donde, en el exilio, en la persecución, en la sustracción del nombre, etc. Ahí es donde se demuestra que realmente se configura una creencia militante que no precisaba estar adoctrinada ni persuadida. Me parece que había otra situación. Sin embargo, Perón fuera del Estado siempre piensa... Siempre tiene el escudo peronista. Es un escudo muy estatal. Es el escudo de la nación. Que funciona como un escudo particularista de una fracción, pero es el escudo nacional. Entonces, como militar, era alguien que se educó dentro de una pedagogía orgánica del Estado. Y mucho se debió de ella. Como hombre de Estado, había un gusto por la plaza pública y por lo que hacía cuando era profesor, que implicaba la comunidad organizada, que tiene algún punto de discordancia con la vida estatal, siempre tiene la comunidad organizada. Es un estadio previo y tiene algo de insumisión, como dijiste vos, respecto del Estado, de una manera casi imperceptible, porque el hombre de Estado no permitiría que su oscura vocación por la comunidad destrozara lo que realmente le da su sustento, que es el Estado. Pero después en la resistencia, donde realmente había un no Estado y había una no propiedad de bienes, había una expropiación del ámbito esencial en donde se había desenvuelto la biografía colectiva del peronismo, ahí adquiere esa expulsión del paraíso, digamos, ese lugar desértico, ahí Perón quiere estar con Estado también. Entonces ese conjunto de paradojas, cuando está mucho quiere estar afuera, cuando está afuera, sin embargo, hay siempre una idea estatal. Habría que releer todas las cartas que escribió, todos los procesos que estimuló de violencia, si fuera, si tuviera 20 años yo también pondría bombas, hay que anarquizar todo, hay que lombificar, en fin, no apareció un hombre de Estado, pero eran las frases que complementaban oscuramente un tipo de, que era la biografía de Perón y la del peronismo, de alguna forma, que es desear siempre alguna cosa que sea un poquito o mucho, lo contrario de lo que el mármol doctrinario ha fijado. Por eso me parece que perdura, por esa indefinible, medio oscura y bastante vaga contradicción, que aún permanece, a pesar de que, en términos de decadencia, pero permanece eso y lo hace, sigue siendo atractivo para mucha gente todavía. La idea de Estado, y eso me parece que es lo interesante, cambia con el propio peronismo, en el sentido de que cuando Perón escribe los apuntes de Estudiar Militar, que es 1932, nos encontramos con un tipo de Estado que va a ser muy diferente, desde 1951, que después de la sanción de la reforma constitucional del 49, va a pasar de tener 8 ministerios a tener 21 ministerios, esto da una idea de la magnitud de la transformación de ese Estado, que ya no es el mismo que era previamente, y que desarrolla un conjunto de capacidades y de facultades, que están fuertemente ligadas a orientar una transformación de la Argentina y construir también un pueblo, porque el peronismo no es solo la expresión, diríamos, de una voluntad popular, sino también una intervención activa en su propia transformación, el propio Perón lo decía en conducción política, que es preciso construir a aquellos que van a ser conducidos, y en ese sentido me parece que antes que la manifestación de una tensión inherente a la Argentina, el peronismo crea una nueva Argentina, por eso me interesa el concepto de Argentina peronista, que no es solo la Argentina del peronismo o el peronismo, sino que a partir del 45, y diríamos que sobre todo después del 55, la Argentina no puede dejar de estar marcada por esa transformación tan importante, que no solo viene desde arriba, desde el Estado, porque ese Estado, como decía, se transforma a sí mismo, sino también se incrusta en la carne misma de la población y de la sociedad, y por eso creo yo que sigue vivo, a pesar de todas sus transformaciones y todos los dramas que lo atraviesan. Ese pasaje del morochaje tomando la ciudad blanca a la resistencia de la que hablaba Horacio, podría pensarse que hay muchas coincidencias de gente que estaba sin laburo, que estaba en condiciones muy marginales en esa plaza, y que en la resistencia la ejerce tal vez en el interior de una fábrica, porque se volvió un trabajador de una fábrica, algo más parecido a un trabajador formal, y pasó por la maquinaria que da forma, como propones vos, donde no solamente se forma un ciudadano, sino que se forma un tipo de ciudadano peronista, eso que le hizo a Perón decir alguna vez, bueno, peronistas somos todos. En alguna medida, esta transformación que vos estás marcando, es decir que vuelve imprescindible a cualquiera que intenta pensar la política argentina, bueno, remitirse de alguna manera al peronismo, aunque sea bajo la forma del antiperonismo. Y quería preguntarles por ese fenómeno del antiperonismo, si tiene que ver con el mito fundacional de los sectores populares tomando la ciudad blanca, si esa es una marca de origen de la reacción, que se va a volver eso que llamamos antiperonismo o gorilaje, o como se le quiera llamar, que es una forma del prejuicio finalmente, pero que tiene una historia. Bueno, hay muy conocidos escritos que intentan corregir lo que dijiste vos respecto a la toma de la ciudad blanca. El clásico de Portantil y Murmys empeña quizá excesivamente, pero no sin verdad, en ver la estructura sindical anterior de socialistas, comunistas y diría que sobre todo anarquistas, que se ven fuertemente tentadas por el peronismo y que tienen lazos previos con Perón, que son bien conocidos. En ese sentido me parece que toda la sociología política que desde los años 60 en adelante intentó debatir con la descripción que haces vos de que alguien que viene afuera de la ciudad blanca o letrada o constituida por el proceso político anterior, más del delito oligárquica, son nombres que calcinan un poco porque uno nunca está contento de emplearlo. Bueno, eso que digamos que tiene ciertas proporciones míticas, no está mal porque, por supuesto que la idea de... el mito supone que sabe que hay otra realidad que tiene que explicarse de otra manera, pero de esa otra manera es tan laboriosa, dificultosa y exigiría tantas comprobaciones que mejor comprimirlas en algo muy dramático, que tenga un fuerte grado de apelación y que cuente una historia, digamos. Por eso el peronismo que tuvo sus sociólogos prefirió a sus mitólogos, ¿no? Y Perón mismo tenía algo estudioso de los temas como un economista político, digamos, y algo del... como decía el Perundongui, constructor de mitos, ¿no? Y en ese sentido, el mayor que construyó lo llamó la conducción, que lo convirtió en una especie de ciencia, lo llamó ciencia, pero en realidad funcionaba con todas las proporciones del mito. Y es de ahí que fundó un pueblo, ¿no? Es decir, creo que habría que preguntarle al propio Perón si realmente pensó que cuando las personas que no eran peronistas, podía no ser nada, pero en realidad muchos eran socialistas, por ejemplo, un caso típico, Framini, pero hay montones. Cuando ven pasar a los peronistas por la avenida Pavón, el padre le dice no vayas porque somos socialistas. Y el hijo dice en un diálogo bíblico, digo, digo, sí, voy porque visten como nosotros, piden más o menos las mismas cosas, con otros cánticos, otras canciones. Entonces voy y se desarma la familia socialista, digamos. Y ahí alguien tiene que hacerse peronista, por lo tanto tiene que pensar realmente que al cuadro de ideas anteriores, a su lenguaje anterior, a sus cánticos anteriores, tiene que preguntarse si es muy forzoso, muy artificioso o muy fácil cambiarlo por otra capa de significados, otra capa lingüística, digamos. Y evidentemente a muchos les fue muy fácil, por eso no les costaba tampoco decir yo fui socialista y ahora soy peronista. Y Perón mismo al decir todos son peronistas no se engañaba respecto de que el peronismo podía ser un momento originario de la conciencia política de alguien y un momento posterior que venía después de otras conciencias originarias e incluso un momento antagónico que también podía ser incorporado aún como antagónico. De ahí que el todos son peronistas era la exacerbación llevada a su cúspide más absurda de la idea de conducción política, es decir, de fundar no solo un pueblo sino una nación. De ahí las enormes críticas a lo que significaba eso en términos de totalidades o totalitarismo que eran imposibles, en algún momento iban a estallar en fracciones de todo tipo que era la forma en que las personas que eran peronistas iban a recordar en algo lo que habían sido antes, ya sea el hombre, o sea la historia de Evita, la chica de pueblo que venía a la gran ciudad y se hacía peronista ahí o los que ya estaban sindicalizados como revela el importantísimo debate del día anterior del 17 de octubre de la CGT. Sí, son todos socialistas y además la votación creo que se gana por un voto pero son los socialistas los que no. Y algún socialista tiene que votar a favor de la huelga y la discusión era importantísima, era aceptar o no a un hombre, ¿no? En las actas del debate de la CGT. Era un punto importante de la historia que no es que ocurrió ahí solamente, nos ocurre todos los días, aceptamos ir detrás de alguien que te da el nombre o sos partícipe de argumentaciones que le das de otros vínculos con lecturas, bibliografías y sos hegeliano o marxista o yo que sé, o maoísta, que al fin y al cabo también tenía una teoría que no era tan esplendorosa, pero hasta el Tuzo se entusiasmó con ella, entonces, o adiós, pero ser peronista es tener el nombre del fundador, ese es un tema fuerte. En esa discusión que quedó, la versión taquigrafiada del 16 de octubre, que es extraordinaria, donde los delegados de la CGT, donde es una discusión donde, como decís, se asocia el nombre de Perón a el conjunto de logros, reivindicaciones y de conquistas obtenidas con Perón como secretario de Trabajo y Provisión, pero al mismo tiempo se cuestiona incluir en el pliego de reclamos la libertad de Perón y de hecho en el pliego final de la votación, que creo que es 16 a 11, una cosa así, en el pliego final no se pone el nombre de Perón, pero se pone la libertad de todos los presos políticos, es decir, se lo nombra sin nombrarlo. Son los mismos temas que hay ahora, porque dicen libertad de todos los presos, pero ponemos y la grosada, no, libertad de los presos, son temas fundamentales, yo no logro salir de ahí, la verdad. Pero esto que vos decías, que vos marcabas, hablando de portantillero, porque es cierto que existe una estructura previa, por supuesto, que ese parte aguas del que hablaba Omar no significa que no existiera una gramática previa política que pudiera confluir en ese momento del 17, pero también es cierto que la CGT, que tiene una historia que nace con ese golpe del 30, del que hablábamos antes de arrancar, y que es bastante errática, por cierto, porque también se la acusa internamente, se acusan de burocráticos, de negociadores, de genuflexos, etc. Por un lado, entonces nos haría pensar en que ese 17 y ese peronismo en conformación suponen una composición social, lingüística y política muy compleja. Sí, yo creo que el concepto de identidad, que es muy presente en los estudios culturales, es un problema para estudiar el peronismo. La idea de identidad, que uno posee una suerte de núcleo, núcleo conceptual o de sentimiento, de representación del sí mismo, una autoconciencia, es muy difícil de utilizarlo porque en general lo que ocurre con el peronismo y me parece que es algo que es mucho más amplio, uno podría pensarlo con el socialismo también, o con el comunismo, o con el catolicismo social, es que admitía una diversidad de identidades que podían coexistir e ir mutando. Por ejemplo, en el primer peronismo, figuras muy importantes que venían del socialismo, como Juan Atilio Gramuglia o Ángel Borlengui, que llegaron a ser ministros de la nación, o intelectuales como Rodolfo Pigros, podían asumir hasta cierto punto una militancia, un activismo, incluso un cargo como peronistas, pero al mismo tiempo seguir considerándose socialistas o comunistas, porque en ese momento, dadas esas condiciones, llevar adelante las metas del comunismo o del socialismo, esto también pasó incluso con el anarquismo, o con el catolicismo, con el nacionalismo, eso admitía preservar las otras identificaciones que no eran vistas como incompatibles. Entonces, justamente por eso creo yo que el peronismo quiebra o atraviesa el conjunto de las diversas identificaciones o posicionamientos ideológicos y culturales en la Argentina. No hay ninguna faceta o andarivel del abanico de las ideologías en la Argentina que no se haya visto atravesado por el peronismo, como ese fenómeno tan amplio. En ese sentido, la noción de identidad para mí es más un obstáculo teórico y epistemológico que impide captar la complejidad y la creatividad del periodo, porque entonces surge la pregunta de si es verdaderamente peronista o hasta dónde no lo es, que eso es como esas construcciones lingüísticas equivocadas, de las que hablaba Wittgenstein, con las cuales nos choqueamos y nos hacemos chichones, pero en realidad son problemas que nosotros creamos conceptualmente. Si hay una identidad, es la del antiperonismo entonces, no la del peronismo. A mí me parece que, poniéndose en el lugar de Perón, él creo que, me parece que le gustaba que la gente se dijera peronista, pero no se le escapó el problema que marcaba vos, Omar. Bueno, hay testimonios de eso. En primer lugar, él tenía cierta vanidad en el sentido que había creado un conjunto de dictámenes, proverbios. No se le escapaba que lo había creado bajo ciertas condiciones de emparche de algunas lecturas que, según los casos, eran más o menos profundas. Pero había una doctrina peronista, se enseñaba, había aparatos pedagógicos, la escuela superior, las 20 verdades, y había varios planos. Había el plano proverbial, la frase sentenciosa, la cita, en algunos planos, la doctrina se desarrolló un poco más con las tres banderas y se explicaba con un poco más de extensión en qué consistían. Entonces, el peronismo está muy escrito, y esa escritura, a mí me parece que no... para el autor de esa escritura, que puede ser un autor colectivo, pero que la asumía Perón en su nombre, no... desde ese punto de vista no admitiría fácilmente que se diga, bueno, pero que haya una identidad perturba el reconocimiento de los diversos orígenes. No le gustaría decir, admitan que esto es una construcción que tiene un grado de elaboración que puede disolverse en cualquier momento, para que cada uno recaiga en su experiencia crítica, afectiva, que es una experiencia existencial que tendrá otros nombres. Lo cierto es que esto último sí ocurría, y mucho, y creó un verdadero problema intelectual en el peronismo, o mejor dicho, un problema de los intelectuales, que aceptan ser peronistas, pero el ser peronista incluye una cuestión del ser, que es el caso no solo de Puegros, que notoriamente siguió pensando como con las categorías del Partido Comunista. Es el caso de Hernández Arregui, que pensaba con cierto historicismo vagamente hegeliano y no abandonó ese lenguaje. Es el caso de Calabriño Ortiz, que notoriamente tenía una mezcla de lenguajes diversos, antiimperialistas por un lado, a la luz del leninismo, pero también una escritura del modernismo argentino de los años 20. es muy evidente, y también es el que más recelos tenía hacia Perón. Y el caso de Jauretche, que nunca cesó de insistir en su modalidad gauchesca, gauchi política, digamos, y es el otro que tuvo también fuertes problemas. Digamos que los que no tuvieron problemas teniendo otro lenguaje, aceptaron que su segundo lenguaje podía hablar una segunda lengua franca, digamos, que Perón no se metía, y mucho menos se metió durante dos años de exilio, pero que el peronista peronista hablaba una única lengua y era tolerante con las demás. Y muchos habían nacido con esa única lengua, entonces no tenían por qué pensar que simplemente era una estación provisoria con la que estaban ocultando otras cosas. Y este problema perdura, porque no existió nunca, perdón, no dejó de existir nunca, desde el 45 hasta hoy, vos ves carteles hoy por la calle, el peronismo puro, y ves que necesitas un diccionario que vaya desde el San Cristo hasta cualquier otro idioma para entender lo que hablan todos los que hoy se dicen peronistas. Por eso ser peronista es un decirse peronista que ya no tiene un administrador central de esa identidad, que era la doctrina propiamente peronista, que tenía blasones, tenía marchas, tenía cánticos, tenía voces, la inconfutible voz de Perón, que los militantes imitaban, la inconfundible voz de Vita, que también se imitaba, las canciones de las cantantes peronistas, Olinda Bozano, no me acuerdo, la que cantó para el voto femenino del 48, no me acuerdo el nombre, pero son grandes voces de la radio y del arte popular, sobre todo de la milonga, que constituyen al peronismo como una identidad sonora, te vas a decir el bombo, que también los carnavaleros podrían decir, no, no saques todo, no sacás todos los procedimientos del carnaval popular, pero el peronismo los contiene no solo con absoluta comodidad, sino que además esa sería durante mucho tiempo una identidad, hasta que todos los demás grupos, alguien rompió el sortilegio después de la caída de Perón y no, y pasaron varias décadas hasta que todos usaron el bombo, siendo que el peronismo también lo había sustraído, porque en ese sentido podríamos decir que nada es una identidad que supongo que puede permanecer inmune a la acción de las fuerzas sociales efectivas. El peronismo tuvo la particularidad que durante varios años esa identidad tuvo una cierta fortuna de parecer casi granítica, y aún hoy hay un debate, yo lo siento en las personas que conozco, un debate respecto a los que invocan el peronismo verdadero en relación a los que serían los provenientes de afuera que momentáneamente invocan esa palabra para tener la llave de acceso a los miles y miles que también son peronistas sin haber provenido antes de otro escalón que los designara de otra manera. Entonces, el problema, como decís vos, es un problema epistemológico del peronismo, que no diría lo mismo el comunismo, solo que hay la palabra comunismo como derivación de grandes teorías del siglo XIX, e incluso anterior, el problema de la comuna, del vivir comunal, que tienen tanta o más fuerza que un episodio momentáneo y fugaz de la historia de un país remoto. Pero no es tan así, porque finalmente la idea de la comunidad organizada del peronismo, que intentó tener su texto filosófico también, que era tomado de muchas fuentes, lo haría más partícipe de un debate sobre lo que es la comuna dentro de las sociedades y los estados, que un debate sobre las formas de emancipación, la liberación nacional, etc., que no dudo que es un debate importantísimo, pero al aceptar el peronismo su forma comunal, tanto atrajo la suspicacia de la tradición liberal que no acepta la forma comunal, como que permanece hoy en medio de un debate donde la idea de comuna con la fuerza que tuvo en siglos anteriores la sigue teniendo hoy. Entonces también no digo que eso sea lo que lo hace perdurar, lo que lo hace perdurar es su equívoco, no los reales problemas que tiene para ser tratados con respaldos más teóricos, digamos, que el peronismo en ese sentido no quiso tenerlo, quiso resolver todo en la idea de la doctrina. Foucault dice en el orden del discurso que la doctrina es un modo inferior de actuar dentro del lenguaje para contenerlo e incluso inhibirlo y crear así adhesiones, porque de otra manera no se crearían adhesiones. Ahora, yo me pregunto qué pasa cuando transitamos del plano de la dirigencia que se pregunta por la cadena de mandos, del plano de la intelectualidad que se interroga por la arquitectura de las ideas, a, diríamos, los cuadros medios o a las planicies de esa Argentina peronista. Y uno observa allí que los debates y las divergencias se multiplican. Por ejemplo, hay un estudio muy bueno de Mercedes Proll sobre la formación del partido peronista en Santa Fe. Esa trabaja el caso de Santa Fe. Y lo que observa es que el partido peronista era permanentemente intervenido por las divergencias internas que había entre sectores peronistas, donde había diversos grupos que competían por el poder y apelaban de diversas maneras también a la cadena de mandos. Y entonces, disputaban la identidad peronista y qué era ser peronista y hasta dónde era o no peronista para acceder a determinados cargos o posiciones. Y se introducían las cuestiones entonces de la identidad, de la trayectoria, quién había sido peronista de la primera obra, si había infiltrado, si no había infiltrado. Todo ese conjunto de diversidades que atravesaban incluso esa primera experiencia, es decir, que no es algo que va a comenzar a desplegarse desde 1956 cuando Perón está en el exilio, ni se va a profundizar en el 73 cuando empieza a desarrollarse una pugna mucho más violenta en el seno del propio movimiento peronista. Es decir, yo veo que si bajamos, por así decirlo, la escala del análisis, vemos un movimiento muy complejo pleno de disputas y de diálogos, a veces, digamos, ariscos sobre qué ser peronista. Me parece que eso es algo que admite una diversidad de lecturas y es probablemente lo más rico, porque muestra la multiplicidad y la creatividad de ese movimiento. Peronismo parece ser el nombre de un punto ciego alrededor del cual existen ahí un conjunto de preguntas. Sí, le facilitó bastante a Ernesto Laclau de hacer su tesis de esta situación. Le dejó servido el significante vacío. De alguna manera, sí, pero en la época que decís vos, evidentemente, eso podía pasar porque había pasado con los laboristas. el laborismo era una identidad incluso bastante fuerte. Y cuando se triunfa en la elección del 46, el problema de ponerle un nombre a todo ese archipiélago de fuerza donde había un sector radical también, creo que por lo menos hay un año de debate. Se pasa por... Hasta enero del 47, recién se acepta. La idea de partido peronista. Creo que se pasa por una sigla que sería impronunciable y que hoy sería imperosible, el partido único de la Revolución Nacional. Hoy el peronismo serían los purnistas y que Perón tiene alguna observación como siempre en esos casos donde hay un conflicto profundo diluida en cierto tipo de observación jocosa o irónica. ¿Y qué vamos a hacer? Dices, estaban todos peleados, había que poner un nombre y yo acepté que se llamaba la justicialista que después hubo otra aceptación mayor que se llamara peronista y todo eso ¿para qué? Para saldar y evitar que hubiera tantas confusiones y disputas respecto a lo que sería un peronista a la altura del año 47 o 48. Es decir, ese acto de ofrecer su nombre contado un poco en solfa porque es difícil y entonces si no se ponen de acuerdo que sea mi nombre. A mí me parece que es interesante para seguir la ruta de cómo fue apareciendo ese acto de pensar que iba a ser de aceptación inmediata que todos tuvieran el nombre de lo que era el fundador del movimiento. Él mismo se decía fundador, ¿no? no era escaso de fórmulas de autoproclamación de evidencias de capacidades de aglutinamiento con un sello que uniese a todos a través de su nombre. Y me parece que la disputa con Montonero en gran medida puede estudiarse por esa vía porque los montoneros bueno, vos tenés acá los peronistas quedamos solos. Se sabía la disputa que había y Perón dice claramente en el 73 o 74 dice algo que para mí representa la idea de que viene a recuperar su nombre. Cuando discute con Cornicelli en Madrid Cornicelli y el general de la Nuz el coronel le dice para esto si usted da una palabra se para Perón sobreentendido que Perón quería pararlo pero Perón dice no, lo van a hacer igual porque ponen mi nombre eso se puede entender como que él no desearía que pongan su nombre pero jamás iba a decir no pongan mi nombre yo soy mi nombre y todos los que invocan mi nombre pero después vino a recuperarlo yo me acuerdo de una reunión en Olivos donde un muchacho le dijo y vamos a ir a llevar su nombre a Jujú y después vamos a trasladar a Cardamarca y llevar su doctrina y Perón dijo ah, entonces el trabajo lo hago yo pero enojado lo dijo ya estaba en la casa de Gaspar Campos en Gaspar Campos no me acuerdo o sea que pasamos de ya estaba enojado porque ya estaba dispuesto a decir no, lo que se hace en nombre de como yo me llamo yo soy lo que defino en lo que son sus alcances en lo que pertenece a los efectos que ese nombre tiene que tener o sea no eso me parece que es una disputa interesante hay una hipótesis tuya me parece porque de la de la expropiación del nombre en la época de la resistencia a la restitución del nombre hay como una operación distinta es como si hubiera dicho ahora el nombre y Lanús se lo vio bien cuando dijo bueno es un mito es un mito pero que venga porque un mito cuando está en contacto con la realidad se deshace dice Lanús en mi testimonio que es un libro bastante agudo ahora esa la disputa del nombre de Perón e incluso a Perón es algo que yo veo en muchos momentos de la historia del peronismo lo cual permite a mi juicio mostrar los límites de esas conceptualizaciones un poco banales como las que uno puede encontrar en Lorizanata en La Nación por ejemplo muy frecuentemente con la idea del populismo como una suerte de régimen monolítico donde hay una aceptación inmediata de la autoridad y del carisma etcétera porque en verdad si uno piensa incluso ya desde el 17 de octubre cuando Perón llega a la plaza y les dice señores y les explica a quienes estaban en la plaza de qué se trataba allí ya había una muy clara conciencia de Perón de que estaban ocurriendo allí fenómenos que él no había previsto y eso era muy claro porque desde el 12 de octubre Perón lo que tenía en mente en realidad era casarse con Eva e irse a vivir a la Patagonia no tenía ninguna perspectiva y quien recupera a Perón para la vida política es una automovilización popular que tiene diversos actores esto se ha reconstruido pero donde Perón no fue el actor principal y hay otros momentos y hay estudios muy interesantes sobre por ejemplo los discursos públicos de Perón en el primer periodo donde uno ve un diálogo donde el público no es inerte no es meramente pasivo sino que también intenta a través de sus cánticos y sus interpelaciones intervenir en el destino del peronismo y ahí hay una negociación siempre no es una dirección no es un mandato unidireccional esto después del 53 perdón después del 55 se hace mucho más profundo y después del 73 continúa entonces me parece que justamente esto muestra que las y los peronistas que tenían diversos calados diríamos y orientaciones fueron partícipes y no solo diríamos marionetas de una voluntad que sin embargo yo no quisiera de Perón no quisiera devaluar porque hay un hay un límite que yo encuentro en los trabajos de Ernesto Laclau que es un autor muy importante es que efectivamente él se nutre para su teoría del populismo tiene varias en realidad pero me parece que este es un rasgo que es común a sus diversas formulaciones del peronismo me parece que esto ya se ha dicho pero que su noción de populismo tiene una idea creo yo demasiado deliberativa en el sentido de que se pierde la idea de que efectivamente hay un líder y que ese lugar no está tan vacío hay un límite para esa vaciedad que la noción de que ese significante puede ser cargado de acuerdo a como las cadenas digamos equivalenciales negocian sus relaciones entre sí para luego crear la relación diferencial licúa no es como una noción de populismo yo diría un poco edulcorada porque ese lugar irreemplazable de Perón se diluye en beneficio de una negociación entre una multiplicidad de sujetos que discursivamente construyen identidades precarias cuando en realidad y creo que ahí en eso tiene razón Horacio cuando vuelve sobre ese punto hay una persistencia en el significante en la palabra Perón para indicar la obstinación de un movimiento social y político y cultural que sigue vivo dos cosas había que quería conversar con ustedes a ver qué les parecía una la relación entre el peronismo y el catolicismo en dos niveles por un lado me hacía la pregunta de si todo el trabajo previo digamos a la década del 40 de la iglesia como doctrina social como constitución de movimientos de espacios obreros la acción católica intervención en la juventud tiene algún tipo de incidencia y también como un imaginario digamos como la idea del horizonte de la familia etcétera tiene algún tipo de incidencia en términos de vos hablaste de gubernamentalidad antes usando la palabra de Foucault o de gobierno de los cuerpos digamos porque si hablamos de gente quilombera si hablamos de insumisión hablamos de en tu libro vos tienes capítulos que son muy atractivos como uno que recuerdo que se llama la sirvienta asesina por ejemplo o es decir personajes vinculados al mundo del AMPA bueno ¿cómo se gobierna eso? y me pregunto si hay algo del catolicismo que no constituye una gimnasia previa que le sirve al peronismo que se transpone digamos ¿no? una idea de núcleo familiar una idea de ordenamiento de lo social si no hay una transposición posible de ser pensada entre peronismo y catolicismo eso en un nivel en otro nivel la relación con la iglesia digamos que es ya digamos como en otro plano más del orden de lo dirigencial de la cúpula digo me parece que hay una relación ahí que pensar y donde bueno Lori Zanata como lo mencionaste si tiene un libro digamos el mito de la nación católica por lo menos muy informado pero ni el mito de la nación católica pero bueno no sé si va no va al punto digamos que yo estaba marcando primero pero no sé cómo lo ven eso porque me preguntaba cómo porque una vez es decir que el 17 acaece que Perón es gobierno es decir más allá del fervor más allá de las conquistas laborales etcétera hay algo ahí que se organiza como sociedad que se ordena que hay una dimensión aspiracional que se forma digo desde la colonia de vacaciones hasta digamos cierta relación con el consumo y siempre hay una idea de familia me preguntaba eso porque vos también trabajas mucho en la la tensión que significa el rol de las mujeres digamos la figura de la madre soltera y que en algún punto se tensa digamos con ese tradicionalismo hay un tradicionalismo y al mismo tiempo una dimensión emancipatoria de la mujer están ahí como tensadas esas dos dimensiones si yo pienso que es clara es clara la adopción por parte de Perón y de algunas élites peronistas de elementos de la doctrina social de la iglesia y también es notorio que las tres banderas clásicas del peronismo encuentran en ese catolicismo además en el nacionalismo y en parte en el socialismo sus nutrientes y la propia iglesia la jerarquía eclesiástica y gran parte del laicado militante ven que en el 46 Perón es su bandera es un hombre suyo pero esto se revela muy pronto como una decepción en la medida en que si bien el propio peronismo se plantea a sí mismo la dirigencia peronista desde el 46 como un proyecto que va a tener a la iglesia de su lado sin embargo la propia dinámica de la creación de una Argentina peronista la edificación de la idea de una doctrina peronista y los límites que el propio desarrollo del movimiento peronista le impone a un proyecto del catolicismo de inscribirse en una hegemonía práctica en la sociedad civil va a llevar a conflictos muy tempranos ya en el 48 49 ya hay choques y esto se va a ir incrementando hasta que en el 54 ya hay un hay un punto de no regreso y en este sentido me parece que ocurre lo mismo que le ocurrió al nacionalismo que en el 46 vio también en Perón a su hombre pero muy rápidamente se vio incomodado por la constitución de una nueva hegemonía de algo que no se ve no se preveía y que lo sorprendió y me parece que en ese sentido la noción de influencia explica poco yo diría que venía una historia mucho más discontinua donde emerge pronto una nueva realidad que va a desacomodar a todas estas esperanzas que creían haber hallado en el peronismo finalmente su tiempo de revancha no solo respecto del liberalismo sino también de las izquierdas como si hubiera una competencia más que una influencia digo la iglesia imaginada como partido político tiene más parroquias que unidades básicas del peronismo o más o menos bueno para mí son conflictos así inesperados un poco asombrosos porque es cierto que Perón no es un militar nacionalista católico es alguien que toma todos esos temas como desde afuera y según los vieran relaciona a su modelo militar clásico que es la educación de Alejandro por Aristóteles de Ciro por Genofonte me parece que hay una especie de no confesado paganismo en la idea de social militar digamos el hecho de hacer una antropología cívica de la vida militar donde toma muchos ejemplos su idea del alpinismo lo lleva a la comunidad organizada todos atados en una cuerda si se cae uno los otros los mantienen todo eso no son doctrinas canónicas vinculadas al nacionalismo o a la iglesia a los nacionalistas siempre los considero piantagotos los nacionalistas que tuvo de gran porte digamos como Ernesto Palacio me acuerdo otros días de Vivar nunca les dio demasiada bolilla le iban con Carl Smith y Perón le respondía con ironías porque intentaron invitar a Carl Smith al Congreso de Filosofía los nacionalistas veían que no esperaban que en el Congreso de Filosofía Perón tuviera su propia doctrina y evitara la idea de que había un conjunto de afluentes a los que había que respetar los que Perón toma como afluentes en su vida profesoral los elimina a todos nunca más volverá a citar a Klausewitz como profesor que enseña Marx y dice y Marx en el capítulo 32 del Capital dijo eso ese profesor en algún momento ve ante la sorpresa de los alumnos que se atribuye todo lo que dijo Marx y lo dice mal lo dijo Marx como si lo dijera él esa transposición de un caudal de textos enorme de la historia de la humanidad pero no se incorpora sin ningún problema en ese sentido no sé cómo puede decirse de una persona que tiene su pedagogía la suprema arrogancia de no haber inventado nada y al mismo tiempo de incorporar todo como si fuera suyo de modo tal que hasta hoy frases que notoriamente son proverbios que vienen de las grandes fuentes o sea de la Biblia o de Homero o de Plutarco pasan por Perón y los ves citados en una unidad básica de las que hay en cualquier lugar de la Argentina entonces en ese sentido me parece que explicar el conflicto de la iglesia no me parece fácil a pesar que se dice que es la fundación del partido demócrata cristiano anulada por Perón el culto de Vita sustitutivo del culto católico pero en realidad esos cultos que toman algo del catolicismo tampoco son presbiterianos ni pentecostalistas como hoy evidentemente son cultos que tienen una especie de reserva cristiana detrás las velas las manifestaciones sobre todo las conmemoraciones de la muerte de Vita yo diría que la pintura saltando de tema en tema la pintura de Daniel Santoro representa un poco una idea cercana a lo que el peronismo quiso hacer sin pensarlo claramente en relación al nacionalismo y al cristianismo algo que estaría presente pero a lo que se lo relega en nombre antes dije paganismo sería una suerte de gran apuesta a crear mitologías movilizadoras propias y en ese sentido hay un eco cristiano sin duda quemar una iglesia cualquier papa o cura o sacerdote realmente interesado en la fe en la religión tiene que comprenderlo el asesinato en la catedral el fuego en las iglesias es un momento culminante de la fe por su lado negativo entonces eso o sea el peronismo produjo imágenes escandalosas y al mismo tiempo una fortaleza conceptual enorme para la argentina y forman parte de la memoria pública sino porque sacerdotes del tercer mundo hubieran sido peronistas y no se sintieron atraídos por quemar la catedral quemar las bibliotecas son todos grandes mitos formativos que lo que mejor tiene una sociedad de tanto en tanto el fuego tiene que apoderarse de él el peronismo tiene eso me parece y si subsiste hay algo de eso que todavía que en general tiene traducciones de derechas aceptamos que todavía existe algo vinculado a derechas e izquierdas veo más bien la perseverancia en mantener todos esos climas de los inicios en relación a lo que sería una derecha peronista Hablando de la derecha peronista y tenemos que ir cerrando pero quedó como me gustaría alguna idea sobre ese momento de la restitución del nombre de ese momento de la operación retorno que no fracasó del retorno y de ese momento donde bueno aparece el propio Perón diciendo no, no ahora sí el peronismo quiere decir algo y que es el momento de máxima tensión justamente justamente cuando aparece esa posibilidad donde el propio Perón se reconcilie con su propia identidad es el momento donde digamos donde la sangre lo recubre todo sí yo le decía quiero para plantear esto volver a la idea del anudamiento que vos habías mencionado en tu comienzo porque por un lado si bien lo alto del peronismo es relevante un Perón antes que nada el Estado peronista esa es una dimensión que no se puede licuar creo yo al mismo tiempo mi idea general como historiador del peronismo es ver que es un fenómeno que excede largamente a Perón y a las dirigencias peronistas y me parece de allí proviene su interés sociológico cultural político y en general intelectual y justamente lo que ocurre en el 73 es que el peronismo en general y Perón en particular se ven digamos traccionados y desgarrados por tensiones que lo exceden largamente uno podría decir que es muy claro que la divisoria izquierda-derecha que es una divisoria europea tradicional digamos modernocéntrica podría ser incompatible con el peronismo que siempre quiso ir más allá una tercera posición una complejidad que admitía una multiplicidad de lugares ideológicos en su seno pero el mismo tiempo nunca pudo escapar del todo de esa tensión en este sentido yo creo que la idea de una derecha peronista y una izquierda peronista si bien no tienen que ser utilizados para simplificar las divisiones en el seno del movimiento sus enfrentamientos y sus complejidades porque uno diría el comando de organización de izquierda o de derecha bueno es complicado probablemente sean ambas cosas de acuerdo a qué aspecto uno mire pero siguen siendo a mi juicio categorías irrelevantes e insustituibles y en parte dan cuenta de las tensiones que el propio peronismo no pudo evacuar porque si bien el peronismo es algo muy particular de la argentina al mismo tiempo buena parte de su lenguaje es un lenguaje por así decirlo universal el lenguaje de los derechos la idea sus tres banderas clásicas son banderas digamos de un lenguaje europeo la idea de la misma de la democracia son todas nociones que no se podrían comprender como una suerte de reservorio autóctono intransferible sino más bien como modos de lidiar con lenguajes universales respecto de situaciones locales y me parece que en este sentido la divisoria izquierda y derecha sigue siendo relevante cuando naturalmente uno la utiliza con inteligencia no para simplificar una realidad compleja vos estuviste ahí si, si de alguna manera sigo estando sigo estando por todos los que me descalifican porque me dicen que ya no estoy pero es una discusión sobre el estar pero a mi me parece que la correspondencia con Cus que es digamos un breve capítulo pero que condensa casi todo lo que me da la impresión que es la historia conceptual de ese problema que es el peronismo que se pretende una organización con una jefatura con un estado y con distintos sectores con libertad de interpretación porque sería como un luteranismo de la biblia peronista alguien declaró puede ser el propio perón implícitamente que tenía libre interpretación aunque formalmente la doctrina peronista se inculca y si inculcas algo no es la libre interpretación es lo contrario esa palabra está mucho en perón inculcar 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 entonces lo de Cusque me parece un caso extraordinario en la medida que viene primero la juventud medio radical después un nacionalista muy formado como tal lector de economistas nacionalistas alemanes del siglo XIX como Liss y después un telurista atraviesa como un Martínez de Estrada peronista que por otro lado sus grandes escritos los Martínez de Estrada son de profunda comprensión del telar interno del peronismo y después las cartas con Perón que les pone pone en juego es decir lo contrario el Estado la epistolografía digamos hay epistolografía fuera del Estado pone en juego la discusión de cómo de quién manda Perón mandaba equilibrando mandando cartas diferentes sectores diferentes y Cusque como delegado tenía cierta potestad lo habían investido con ese título podía decir no haga eso porque si hace eso me manda una carta a mí y otra al otro que es aquel que va a inhibir mi acción y Perón responde en una carta que yo considero fundamental tiene razón no lo volveré a hacer eso me parece que hace de toda la relación Perón-Cusque algo muy por un lado muy sincero nadie dice en caso de mi fallecimiento mi palabra será su palabra es un legado total y por otro lado muy falso porque sería absolutamente falso pensar que Perón iba a ceder el recurso fundamental que poseía que era decir cosas muy variadas a lo que fatalmente como vos bien describiste ella era desde entrada una multiplicidad de átomos que misteriosamente se reunían en la palabra peronismo pero que tenían la libertad de pensar cosas muy diversas igual te diría diversas dentro de un abanico que es acotado porque evidentemente no pensaban en el cosmos en todas sus magnitudes pero nunca dejó de haber un abanico que el gran acotador que el gran disciplinador debería ser Perón-Cusque es lo máximo que se puede entender como alguien de izquierda que pudo ser aceptado por el peronismo y que puso en juego ese mecanismo sin que se lo dejara de considerar peronista por eso lo considero esencial alguien que inhibe el mecanismo fundador y al mismo tiempo por mucho tiempo se los y aún hoy y Perón mismo cuando vino un periodista de la BBC de Londres le dijo ¿y qué opina de Cook? como alguien que conocía la historia y esperaba que Perón lo repudiara y dijo no, no es un peronista pro hombre le dijo pro hombre de nuestro movimiento sabiendo que si Cook seguía con vida salgo temprano iba a ser víctima de la derecha peronista siempre tuve la sensación de que Cook era el peronismo lo que Tosco era el clasismo que son dos bordes además era un escritor eso que Perón también cuando escribía sus cosas era un escritor que tenía cierta dureza militar en la expresión se ve por ejemplo en un libro que yo considero de los más importantes del peronismo del poder al exilio eso es evidentemente escrito por otro porque está historizado todo de un modo que Perón no hacía no tenía esa estructura moral fija que tiene Perón hay metáforas hay alegorías y es la historia de Perón al mismo tiempo me da la impresión que fue un periodista italiano en Panamá que llegó a hacer una entrevista eso aparece medio en el libro después sale el reportaje en Italia y está reescrito bajo la aceptación de Perón y después los vendepatrias dice Juan Perón los vendepatrias la mitad lo escribió él y se nota todo y la otra mitad son los artículos de Scalabrini y Ortiz entonces tomó el atrevimiento de poner un libro de él a una escritura tan diferente además en ese caso los artículos de la revista que Scalabrini frondiciste enojado con Perón y él publica los vendepatrias con todos los libros de alguien que no era un peronista que se termina haciendo Scalabrini ¿de la qué? se muere se va antes se va antes de morir me parece pero aceptó los contratos aceptó con los norteamericanos con los ingleses que eran su como dice Alperín su demonología era antivitánica pero no antinorteamericana eso si lo escucha su hija que me lo escuchó varias veces se enoja yo tengo una idea general un poco más prepuscular por así decirlo del proyecto de Cook en el seno del peronismo es decir me parece que encontró límites muy difíciles de superar y terminó mal terminó mal su trayectoria su su biografía pero me parece que hay algo que sigue vivo y es una pregunta que está digamos sangrando ante nuestra realidad es una pregunta creo que ninguna izquierda ha logrado resolver incluso la izquierda peronista y es la hipótesis de Cook yo diría la hipótesis de Cook es que si en la Argentina después del peronismo si había una posibilidad de una revolución socialista donde la clase trabajadora fuera la gente central eso debía hacerse desde el seno del peronismo es una pregunta que sigue sin respuesta sí, yo estoy de acuerdo con eso nos acercamos a una respuesta que sea capaz de valorar que el peronismo actúe como una memoria en algo que pueda no llamarse así claro sí, sí yo creo que hay algo muy gramsciano en el sentido Gramsci decía bueno si la izquierda del comunismo tiene alguna posibilidad en Italia de llevar adelante su transformación tiene que entender al catolicismo tiene que entender las culturas campesinas tiene que salir más allá de sus propios esquemas para poder dialogar y comprender a los sujetos reales concretos con su historicidad que son parte o son los que son llamados a esa a esa revolución y en ese sentido me parece que entender al peronismo es un es parte del ABC de cualquier izquierda viable en este país bueno de acuerdo bueno a mí me gustaba pensar que así como Cook dijo que el peronismo era el hecho maldito del país burgués el cordobazo y el clasismo de ese momento fue un hecho maldito del país peronista y que tiene que ver con esto que dijiste vos Horacio tiene buenos recuerdos de eso pero bueno yo le dejo el cierre a Horacio desafío absolutamente al peronismo aunque evidentemente dos dirigentes más importantes el Pidio Torres y el otro que fue asesinado no me acuerdo Alonso ¿eh? ¿Alonso? no, no el de Atirio López y el de bueno, un garo también no, pero no en el cordobazo el cordobazo es una participación de Tosco junto a quienes realmente movilizaron que se desmata del Pidio Torres y de el que fue después vicegobernador de Córdoba de Obregón Cano pero no fue el Pidio Torres Atirio López Atirio López bueno eso es una vida muy interesante de Atirio López muerto por la 3A y era un personaje de la vida popular de este de un pensamiento social diríamos y se podría decir y después era peronista o se podría decir también y por eso era peronista entonces ahí tenías a alguien que no no vivía encerrado en una cápsula doctrinaria sino que tenía la fuerte sensibilidad de que por ser peronista debía salir a la calle y el salir a la calle lo hacía peronista y como tiene ese barniz trágico que ya estaba al margen de todo y la 3A lo asesina cuando venía a presentar su renuncia a la sede central de Buenos Aires del sindicato todas esas historias hacen una trama que me parece que es la trama de la perdurabilidad del peronismo lo que no sé hoy si se podría decir que nada importante que ocurra en Argentina tendrá que beber solo ahí o si tiene que aceptar reabrir esa caja enorme de sorpresa que es el peronismo y reconstituir todos los afluentes que de una manera u otra se habían cegado por la enorme capacidad de impregnar con esa identidad una multitud popular y organizada impresionante y además con la CGT de por medio lo considero todo de actualidad esto pero me doy cuenta ahora porque hablando así que estamos tocando el nervio vivo de la actualidad yo sé que tenemos poco tiempo pero quería mencionar una hipótesis de un sociólogo Sebastián Echemendi la hipótesis que él dice es que la relación entre dirigencia peronismo e izquierda siempre fue digamos inconducente o no llevó a un puerto hasta el kircherismo o sea que es recién en esta versión del kircherismo perdón del peronismo que es el kircherismo que ese vínculo se pudo digamos dinamizar entonces uno podría decir que en realidad es después de la época de los 60 y los 70 que según esta hipótesis esa conexión se fructificó entonces me parece que no podríamos decir que está definitivamente clausurada después del muro también después del muro aunque naturalmente eso abre antes que el espacio de una certeza el ámbito de nuevos debates eso pasó efectivamente pero ante el ataque que está recibiendo el kircherismo en razón del modo en que actúa el poder judicial es el tema de la corrupción es riesgoso para alguien que quiera militar más libremente tener la carga de tener que explicar no porque sí porque sí un poquito nada mucho pero no tuve nada que ver entonces el refugio más seguro es el hangar del peronismo por lo tanto hay muchos que retroceden a fuentes más clásicas y de algún modo significa también un retroceso en una historia eso es decir muchos que aceptaron que el kirchnerismo sea lo que decís vos asustados por el modo en que es atacado y viendo que eso no es reversible de ninguna manera vuelven a cantar la marcha peronista con un fervor que el kirchnerismo dígase lo que se diga de esto había aminorado y había espaciado bastante es algo radicalmente nuevo porque te acordás del nuevo peronismo de los 50 después del 55 la idea justamente de reconstruir una oferta electoral peronista sin perón el bandorismo el bandorismo también el bandorismo con el programa de transición de Trotsky a Cuarta Internacional el bandor toma a través de Nahuel Moreno y están en los programas de Huerta Grande y La Falda el control obrero de la producción cosas que o sea el peronismo también el bandor cargó con los programas más avanzados que tiene la Argentina los programas más avanzados que un grupo social importante del sindicalismo argentino sostuvo ahí hasta hoy hoy los bancarios te hablan del programa de Huerta Grande y La Falda si lo lees es el programa que un gremio importante con los bancarios en la Argentina sostienen como diría los máximos programas sociales de cualquier sindicato del mundo bueno nos vamos con ese linaje La Falda Huerta Grande el primero de mayo del 68 creo yo y bueno gracias por la conversación gracias 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 Gracias.